Dos humanos entran en un bar. El más mayor dice, a los jóvenes de ahora os lo hemos dado todo hecho. El joven dice, eso no es bueno necesariamente. Perdón, aún no es muy bueno contando chistes. Una pregunta. ¿Cómo crees que será el futuro? O espera, más sencillo. ¿Crees que el mundo va a mejor o a peor? Por ejemplo, los que piensan que el mundo va a peor, se imaginan que vamos a un mundo más desigual, mayor división entre norte y sur, que la parte de la humanidad sin sanidad o educación se mantiene igual o crece, que hay una gran cantidad de gente pobre y unos pocos ricos. Los que piensan lo contrario suelen imaginar una división menos radical, un mundo más igualado, digamos. Y muchos piensan que la pobreza extrema va a ser erradicada dentro de poco. Vamos a averiguar quién tiene razón. En 1960, el 60% de la población mundial vivía en situación de pobreza extrema. O sea, con menos de 2 dólares al día. ¿Crees que en estos años se habrá reducido ese número? ¿Habrá crecido? ¿O se habrá mantenido igual? Bueno, pues se ha reducido muchísimo. Hoy, solo el 10% de la población mundial vive bajo pobreza extrema. De hecho, la riqueza mundial no está dividida entre una gran parte de la población pobre y una minoría rica. Eso fue hasta los años 60. Ahora la mayoría de la población tiende a agruparse hacia el centro. Educación. En los 60 solo tenía educación básica un poco más de la mitad de la humanidad. Hoy la tiene el 86%. Aquí también parece que hemos mejorado, ¿no? En los 60 estar vacunado contra cosas como la difteria, la tosferina o el tétanos era muy raro. Esto significaba cosas como que de cada 100 niños, 20 morían antes de los 5 años. Hoy el 86% está vacunado. Solo un 4% de los niños del mundo mueren antes de los 5 años. Espera, entonces, ¿por qué tenemos muchas veces la sensación de lo contrario? ¿De que el mundo va a peor? En sus vídeos, el estadístico Hans Rosling, lo explica mejor que yo. Sufrimos de algo que podríamos llamar pesimismo social. Cuando no sabemos algo sobre el mundo, nuestro cerebro suele creer que estamos igual que ayer o que estamos peor. Pero como has visto, solemos estar mucho mejor de lo que creemos. Es más, si retrocedemos, vemos lo espectacular que es el salto. El 94% de la humanidad vivía en extrema pobreza hace 200 años. ¿Cómo hemos conseguido avanzar tanto? Por muchas razones, claro. Pero hay una muy importante. Las revoluciones industriales. La primera, aquí. Aquí se inventó el motor a vapor. Aquí comenzó a cambiar todo. La segunda, aquí. Aquí llegó la electricidad. Y con ella, el teléfono, el telégrafo, la radio, los coches... Sí, los primeros coches eran eléctricos. Y aquí, justo antes de este petardazo, la tercera revolución industrial. Los ordenadores. Las revoluciones industriales trajeron cambios increíbles. Primero, prácticamente se cargaron a los artesanos. La gente que hacía, por ejemplo, ropa o muebles. Una persona se encargaba de todo el proceso. Diseñar, fabricar, vender... Ahora, para cada pequeña tarea, había trabajadores especializados. Que hacían el trabajo mucho más rápido con la ayuda de una máquina. Para entrenar a esta nueva clase de trabajadores, apareció el sistema educativo moderno. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Era más fácil producir cosas, así que el precio de los productos básicos bajó. Como los nuevos abonos y medicamentos se producían en grandes cantidades, agricultura y medicina pegaron un petardazo y comenzamos a vivir mucho más tiempo. Las revoluciones industriales también trajeron una idea. El círculo virtuoso. La producción crecía, gracias a los avances tecnológicos y a la mano de obra más preparada, subían los sueldos de esos trabajadores, aumentaba el consumo, porque había muchos productos y gente con mejores sueldos. Las empresas obtenían más beneficios, así que se buscaba aumentar más la producción, para que se contrataba más gente, se seguían subiendo los sueldos y así eternamente. Este círculo virtuoso explica el nacimiento de la llamada clase media, el grupo en que todos podrían permitirse una casa, un coche y una televisión. Mis padres me lo definían como no somos ni ricos ni pobres. La mayoría de la gente está en el medio, ¿recuerdas? Ahora la mayoría de la población tiende a agruparse hacia el centro. Además, la clase media formaba una especie de escalera por la cual podías subir desde empleos peor pagados hasta empleos directivos. Todos hemos oído la historia de alguna persona que empezó como botones y acabó siendo el presidente de una compañía. Pero mirando el círculo virtuoso, a alguien se le ocurrió otra manera de obtener beneficio sin tener que aumentar los sueldos de los trabajadores. Deslocalizar. Llevarse la localización de la fábrica a países donde los sueldos eran más bajos. Esto suena muy mal, pero también ha ayudado a que ocurra lo siguiente. Según la ONU, en 1991, en los países en desarrollo, casi la mitad de la población vivía en pobreza extrema. Apenas había un 5% de clase media. La escalera descendía. En la actualidad, la escalera se ha dado la vuelta. La clase media ha triplicado su tamaño. Y el mayor grupo ya no es la pobreza extrema, sino lo que la ONU llama clase media en desarrollo. Gente que está cerca de dar el salto a la clase media. En el mundo desarrollado, el empleo perdido por la deslocalización se compensó porque coincidió con el boom de los servicios. Privados, como tiendas, comunicaciones, turismo, hostelería, bancos, pero también del Estado, como la salud o el transporte público. ¿Qué contrataron a toda esa gente? Bueno, vamos a resumir un poco. Entonces el mundo va a mejor, ¿no? Y nos espera un futuro brillante. Clase media para todos. Si no lo ves es por el pesimismo social que afecta a tu pobre cerebro. ¿Es eso cierto? Lo era. Pero el círculo virtuoso funcionó muy bien durante la segunda revolución industrial. Y ya no estamos en la segunda. Tampoco en la tercera. Estamos comenzando la cuarta revolución industrial. Recordemos, las tres primeras revoluciones industriales crearon mucho trabajo especializado. Esta persona solo fabrica las puertas del coche. Esta solo hace volantes. Esta ensambla el chasis. Y esta se dedicaría a las ruedas. Y repetitivo que se realizaba con ayuda de máquinas. Pero ahora, en la cuarta revolución industrial, un tipo de máquina se ha hecho tan buena en ese trabajo especializado y repetitivo que ya no nos necesita los ordenadores. Las fábricas ya no son así. Se están convirtiendo en esto. Quizá pienses que esto no va contigo porque donde vives hace tiempo que no hay fábricas. Pero es que esto no ocurre solo en las fábricas. Cada vez generamos más información al día. Hoy tu móvil permite saber dónde estás, qué has comprado, qué has leído, con quién te has relacionado. Pero también los electrodomésticos, los vehículos o los robots de las propias fábricas envían datos a las compañías sobre su estado, cuánto se usan, cómo se usan, lo que llaman Internet de las cosas. Hasta ahora, para procesar todos esos datos, hemos tenido enormes departamentos de contabilidad, administración, marketing, mantenimiento, millones de personas haciendo trabajo especializado, repetitivo y de datos. Pero ahora tenemos a alguien al que le encanta el trabajo especializado, repetitivo, de datos, obedece ciegamente y no cobra un sueldo ni descansa. Bingo. Los ordenadores. ¿Cuánto trabajo especializado y repetitivo hay en nuestra sociedad? Hay estudios como este de la Universidad de Oxford que dicen que en Estados Unidos un 47% del empleo es así, especializado y repetitivo. En países como España, estudios como este hablan de cifras en torno al 36%. Estamos diciendo que cerca de la mitad de nuestro empleo Podría ser realizado por ordenadores. A esto lo llaman Automatización del trabajo. Ahora, atención. La mayoría de ese empleo repetitivo y especializado se paga con sueldos de tipo medio. Ni de ricos ni de pobres. O sea, clase media de libro. Al cargarnos el empleo repetitivo y especializado, estamos cargándonos la clase media. Principalmente. Realmente los ordenadores no distinguen entre ricos y pobres. También se van a cargar empleo de clase alta. En medicina hay ciertas especialidades en las que se dedica mucho tiempo a comparar grandes cantidades de información de un paciente tras otro, tras otro, tras otro, repetición, especialización y datos. Y ya sabes a quién le flipa esta mierda. Vale, de esto va el vídeo. De que los ordenadores, o robots, o algoritmos, o inteligencia artificial, o como los quieras llamar, nos van a robar el trabajo. No. No exactamente. Como recordarás, ya en la primera revolución industrial, las máquinas acabaron con los artesanos. Pero crearon cientos de nuevos puestos de trabajo para manejarlas. Hay estudios como este que dicen que en los siguientes cuatro años, la automatización destruirá 75 millones de empleos. La última gran crisis destruyó unos 30 millones. Pero creará 133 millones de empleos. En las fábricas desaparecen los trabajos rutinarios. Pero se necesitará gente que supervise, programe o diseñe los robots. En el resto de empresas pasa lo mismo. Un programa de ordenador puede acabar con miles de puestos de trabajo. Pero se necesitará gente para supervisar los programas y algoritmos y tomar las mejores decisiones. O sea, creamos nuevos puestos de trabajo y muy bien pagados. El problema es que requieren de un nivel de estudios también alto. Y eso no se lo puede permitir todo el mundo. Pero no solo se necesita gente que dirija o supervise. En el otro extremo se está creando otro tipo de trabajo que los ordenadores aún no pueden hacer. A este trabajo puede acceder casi todo el mundo. Pero es trabajo de mierda, de salarios bajos y extremadamente temporal. Piensa en los riders de comida rápida o en las apps donde la gente realiza tareas de todo tipo por 20 euros. Lo que el profesor de economía Guy Standing llama el precariado. De esto va el vídeo. La automatización está creando un mundo que tiene, sobre todo, trabajos de salarios altos y de salarios bajos. Donde antes había una escalera que podías ir subiendo, aunque empezaras en un empleo de salario bajo. Ahora va a haber un muro. De toda la gente que vaya quedándose fuera, los que puedan permitirse estudiar lo necesario para acceder a este tipo de trabajos, los conseguirán. El resto caerán aquí sin posibilidad de ascender. Esto se llama polarización. Dividimos a la sociedad en dos polos opuestos. Muchos estudios lo confirman. Los puestos de trabajo con sueldos bajos o altos son los únicos que crecen. Mientras muchos de clase media están amenazados. Esto está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo. Y la razón es que la mayoría de puestos de trabajo especializados y repetitivos, muchos de ellos basados en manejar datos, que están desapareciendo a causa de la automatización, están aquí, en el medio. Corremos el riesgo de volver a una sociedad más dividida, ricos y pobres, como la de antes de la revolución industrial. Esto es una puta catástrofe. ¿Recuerdas el círculo virtuoso? La clase media no solo sirve para comprar y que se produzca más. También sirve para pagar la mayoría de los impuestos con los que el país crea lo que se llama el estado del bienestar. Un sistema de salud para todos, pensiones, escuela pública, una paga de supervivencia para los desempleados. Si destruimos la clase media, estamos dinamitando la sociedad. Pero tengo buenas noticias. Ah no, eso después. No, tengo malas noticias. Quizás estás viendo este vídeo y no trabajas aún. Estás estudiando, preparándote para intentar conseguir un puesto de trabajo en ese futuro tan complicado. Para entrenar a esta nueva clase de trabajadores, apareció el sistema educativo moderno. Pero ya hablaremos de eso más tarde. El problema de ese sistema educativo es que se basa fundamentalmente en aprender datos de memoria, realizar ejercicios repetitivos, especializarte en una cosa y cumplir órdenes. ¿Crees que exagero? En 2017, en el test de acceso a la mejor universidad de Japón, un robot ya obtuvo mejor nota que el 80% de los estudiantes. La directora del proyecto dijo estar alarmada al ver que una máquina no inteligente lo hacía mejor que nuestros hijos. Los ordenadores han superado todas nuestras expectativas en manejar datos rápidamente, realizar ejercicios repetitivos, especializarse en una cosa y cumplir órdenes. Y van a seguir haciéndolo. Cuando los creamos, pensamos que su potencia de cálculo crecería así. En realidad, está creciendo así. Hay quien dice que para 2030 superarán la capacidad de cálculo de un cerebro humano. Mientras tanto, seguimos empeñados en educar a los jóvenes memorizando datos, realizando ejercicios repetitivos, pidiéndoles que se especialicen en una cosa y que cumplan órdenes. Preparándoles para trabajos que están a punto de desaparecer. A menos que formen parte de la sociedad que sí podrá permitirse la formación extra necesaria para estar aquí. Repito, es imposible competir con los ordenadores en esto. El problema no es la tecnología. El problema somos nosotros. Nos hemos estado preparando durante siglos para ser una especie de inteligencia artificial cutre. Pero, sorpresa, por fin ha llegado la auténtica inteligencia artificial. Entonces, ¿este es el mensaje del vídeo? ¿Que hasta ahora habíamos ido bien, pero que la cuarta revolución industrial nos lleva al desastre? Prefiero que te esperes para sacar conclusiones. Todo lo que te he dicho tiene una cara oculta. Y necesito que la conozcas. Hay una razón poco conocida por la que casi ningún político está hablando de esto. Y quiero proponerte una forma de empezar a cambiarlo. Todo esto lo tienes en Mi Empleo Mi Futuro 2. Haz clic aquí para verlo o busca Mi Empleo Mi Futuro 2 en YouTube. Mi Empleo Mi Futuro 2